¿Por qué no hicieron el informe de la FEXPO? Lo hemos hecho. Sí, lastimosamente no está el tiempo y la fecha. Estamos en fin de año, entonces vamos a ver en enero de hacer conocer a la población el resultado. Bueno, hicieron, pero no lo presentaron. Lo hicimos, lo hicimos. ¿Ante quiénes? Lo hicimos en nuestra institución, con nuestro directorio. Es que invitaron a la prensa y luego retiraron la invitación. Eso me parecía extraño. No, no tengo conocimiento de aquello. Probablemente pasó eso por tiempos, no se logró terminar en el tiempo. ¿Y cuáles son los resultados una vez que han hecho el informe? Son positivos, lo más importante es que se ha trabajado para la población. Hemos continuado con una feria que sí tiene que seguir, se tiene que seguir trabajando en esto todos los años. Bueno, si positivo, ¿qué números tiene? No, de números no le podría decir. Eso sí tendríamos que ver en el momento de lanzamiento. ¿Se acuerda más o menos cuánta cantidad de gente entró a la FESPO? Es la relación más o menos del año pasado. ¿Ya? ¿Y cuánto se obtuvo? ¿Más o menos en números de, no sé, por entradas, espectáculos? Ese detalle no lo tengo. Es difícil porque son montos, ¿no? Esos números y esto ya lo hemos analizado hace más o menos un mes ya. Bueno, pero hay ganancia, dices tú. Pienso que en números ganancia no, pero yo pienso que lo más importante es que hemos logrado apoyar a todo el sector chiquisaqueño, al emprendedor y sobre todo dar también, cambiar la imagen que tenía el lugar, que hemos invertido bastante dinero en posesionarlo al lugar como un lugar seguro. O sea que no había mucha ganancia o no hay ganancia. Ganancia no, no ha habido. Periodismo que cuenta.